Preguntar si soy pagano, idólatra o pebrador Por vestirme de gitano o moreno saltador Me dicen adiós, se llega, se llega sin mediador Me dicen que soy un loco, porque bailo con amor Si danzo cantando versos es porque nace del corazón Soy bailarín del silencio, de aquel silencio que habla con Dios Soy pecador, soy digno y necesito de mediador Preguntar si soy un loco, porque bailo con amor Preguntar si soy un loco, porque bailo con amor A quien le niega a su madre no tiene ningún valor Por eso yo bailo y canto a la madre del Señor Si danzo cantando versos es porque nace del corazón Soy bailarín del silencio, de aquel silencio que habla con Dios Soy pecador, soy digno y necesito de mediador Preguntar si soy un loco, porque bailarín del silencio que habla con Dios Preguntar si soy un loco, porque bailo con Dios